Me queda que era una estrella, pero que va, es una luz. A ver cuánto tiempo la puedo grabar. ¡Oh, mira cómo aumenta de velocidad! Un avión, y el avión se diferencia porque parpadea, además lo acerco. Y tiene las luces parpadeando, además es roja y demás. Pero el otro, fue curioso. El otro día también capturé un montón de luces, por lo menos tres. Tres hacen en la misma dirección. Bueno, he grabado aquí, además se escucha. Se escucha el sonido. Pero sin embargo, la luz esa no se escuchaba nada de nada.